No te pares frente a mi, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar, estrechez de corazón No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones, si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones, cuantas cosas se dirán En la guerra del amor, las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada, por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar, estrechez de corazón No destruyas porque si, no quieras borrar cada momento La felicidad no tienes porque y sin negarla junto al sufrimiento No te pido nada más, que valores de este amor Que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estrechez de corazón Oh, 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 oh Tu corazón 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 Oh, oh, oh No te pares frente a mí Con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce Que este latido no se miente Lástima que seas Es el juego del amor Cuanto más pareces firme Tu castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor, egoísmo Estreches de razón, no me miras Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Tu 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 corazón Estreches de corazón Estreches de corazón Estreches de corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo debo haber estado bastante loco Amarte es el peor error inevitable Si al menos yo estuviera hecho de piedra Es tan difícil pensar con calma Si estoy quemando mi corazón Ser tu dueño es un decir No eres de nadie Esclava de tus sueños Y tus complejos Me he perdido En las tormentas Transpirando amor Sobre tu pecho Por amarte 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 es mi perdición Mi vida entera Amarte es mi perdición Por amarte, 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 amarte Por amarte, amarte, amarte Puse mi corazón en tus manos de niña Todo se estremeció cuando tú lo apartaste de tu lado Todo es tan tonto Todo es tan triste Amarte, dar cabezazos en la pared Todo es tan tonto Todo es tan triste Amarte es un cielo disfrazado de infierno Por amarte, amarte Amarte, por amarte Por amarte, amarte Por amarte Por amarte Por amarte, por amarte Amarte Por amarte Por amarte Amarte, amarte Amarte, amarte Amarte, amarte 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 Fuera de la ciudad Toda esta gente que está mal Orden 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 y tranquilidad Para poder progresar Orden Hombres honrados Hombres honrados y sin vicios Mujeres cazas y piadosas Fuera de la ciudad Los llenos son de fiar Orden Mujeres cazas y piados Morales 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 Noches en la ciudad Sin drogadictos ni alcohol Los borrachos hueren mal Los inmorales peor Hombres honrados y sin vicios Mujeres cazas y piadosas Mujeres cazas y piadosas Noches en la ciudad Como tarjetas de Navidad Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana trabajar A todos sueñen con el cielo Todos cuiden sus ovejas Perdonando al que ha pecado Pero apartando al descarriado Noches en la ciudad Como tarjetas de Navidad Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana trabajar Y mañana trabajar Noche en la ciudad Todo el mundo a descansar Noche en la ciudad Y mañana trabajar Orden 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 Moral Es una noche ideal en la ciudad La gente reza en sus mesos con gran piedad Todas las cosas que se hacen son por amor Y son las cosas que ellos pensaban Sino del sueño El remoto y el sillón la tranquilidad Al final de la jornada que comodita Sin elementos negativos salvajes y tal Que nos atenderen el programa que dejemos usar Todos vecinos Todos sanos Todos comiendo cosas ricas Sin decisiones Cosas cientes que no aportan a la vida Sin moteles, sin borrachos, sin ociosidad Sin la mentira, ni la engaño, ni la falsedad Y a las dos que todo debe reposar Para mañana en la mañana Madrugar Es una noche ideal de la ciudad Como si fuera una tarjeta de Navidad Es tan justa la gente, tan de su hogar Que no puedo aguantar las ganas de vomitar Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Todo el mundo a descansar Y mañana a trabajar Noche es la ciudad Todo el mundo a descansar Noche es la ciudad Y mañana a trabajar Alla la mañana a trabajar ¡Gracias por ver! 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 ¿Alguna vez te acuerdas cuando todo era amable y divertido? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!